le quiere sacudir el petatito a la jenny y le quiere sacudir el petatito a la boca pero miren tumba hoy que ya tengo la platilla miren no sé a mí no importa pues no le va a decir nada Juan oiga pues Juan no por favor por favor que vaya bien yo no le voy a decir nada Juan y yo no por qué o sea que si le digo a Juan o si le digo a la hora no 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 hombre no me va a alcanzar no dejo guarda si a la manita y mi cara me destroza el rostro vaya oiga yo tengo la platilla miren yo miren los únicos los únicos que iba a invertir en la fila si pero como hay necesidad de todo pues de todo hay necesidad si uno vale saldada la deuda papá por otro agarróncito que le damos allí hay otro que está allí tomo la tiendita para nada no pues si uno va va pues yo es que tengo mi pistillo mira vaya pues nos vemos salud pues quería decirle algo pero después hola Rene hola mira fíjate que como te pongo 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 yo sé que eso que hiciste con Rene ahorita que trabaja de hacer ahorita pues lo has hecho porque me querés y sabes que yo también te aprecio de una manera que no tienes ni idea te quiero mucho valoro cada detalle todo lo que hemos vivido anteriormente hasta este momento también que has imagínate todo esto que hiciste acá de decirle a Rene de darle eso para que no vaya no sé a malinterpretar las cosas y pues la verdad te agradezco mucho te agradezco mucho hasta bien a que me queden ya si yo sé la verdad no era esa mi intención venir acá y que te perjudicara en algo jamás pensé que iba a aparecer ellos dos y pues así si de Juan me lo esperaba que hubiese reaccionado un poco brusco pero ya la mentalidad si si yo Darwin creeme para mí vos has sido una buena persona has has dejado recuerdos tan bonitos tan lindos y creerme que eso para mí no lo olvido no lo olvido no lo puedo olvidar y te lo agradezco mucho gracias pues que a pesar de todo lo que esté pasando pues siempre no me dejes a un lado te agradezco mucho sabes tengo que tengo que retirarme tengo que hacer unas cosas por allá así que gracias por escucharme y darme de tu tiempo sé que estaba un poco ocupado y gracias por atenderme ay disculpa lo que pasó no te preocupes ahorita ya me voy te cuidar y espero que todo se me regrese va igual a ti salud pues salud 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 pero esto que me dice es una aventura será que todavía siento mucho así pueda ser cierto pueda ser cierto pero bueno como ya mucho tiempo que no los mirábamos para que me venga diciendo que todavía me siente aprecio si me quiera pueda ser cierto pero no piensa 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 no te vas de un solo no te vas de un solo a a irte piensa pero si esta es la volga pero la volga la 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 como ilastra pero pero ella no está mostrando amor pero la volga yo la bueno la quiero como ilastra voy a ir a ver los testigos de jehová que anda hola hola rene que fíjese que quería hablar con usted si ahorita estoy algo ocupado pero permítame permítame va listo yo quería que si me hacía el favor el grandísimo favor por favorcito por favor por favor de ver como no sé usted sabe de verdad estarme los paros ah ya estamos hablando de otro lenguaje usted quiere que le hagan los paros con juan si si por favor viera que no me gusta estar así con él imagínese no me permite que yo le dirija la palabra eso pues no la quiere así ni viera usted imagínese yo que hago yo por eso acudí a usted ahorita sabía que usted pues me puede ayudar en eso pues vi que ay ya ni hoy si me la puedo difícil yo le ayudara pero es más como así es más le voy a ayudar pero viera que yo con gran pena quizás me va a tocar decirle porque puchica usted sabe no importa no importa no importa rene que es dígamelo es que bueno yo soy con gran pena pero quizás yo le puedo ayudar pero dígame 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 que pasa me podría te pasar unas carcanas porque puchica ¿no qué? unos cueros de rana puede? no no sé unos realitos unos verdes unos billetillos pero ay verá qué pena mira ay vea usted qué piensa pero yo sí que yo después de todo yo le hago los paros pero ¿estás seguro que lo va a escuchar y que va a querer hablar conmigo? y ¿cómo que no? porque me escuchó usted la vez pasada que con mentira la llegué a sacar y porque voy a ver con él ajá y entonces pues aquí está hablando con gente de trato y de entre palabras pues este miren la verdad yo por Juan yo lo amo demasiado lo quiero ver feliz y quiero estar con él así que yo por él ahorita hago lo que sea bueno ya me está quitando algo la pena ya fíjate ya estamos hablando más de confianza sí 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 pues sí así y al que le hagan los paros hay que tiene que abrir un pistillo ahí por medio pues no yo ya entiendo no se preocupe ya me siento menos apenado no no se preocupe René no se preocupe pero la verdad sí si me va a ayudar o sea si me va a ayudar sí hombre y cómo que no si hablando se entiende uno y miren no va a estar fácil porque no la quiere ni ver y como le da chancecito aquí al pa ¿por qué? es largo ¿por qué lo dice usted? no por nada pero en fin vamos a cerrar atrás pues yo no yo le hago los pagos ¿por qué están con dudas? me da pena por dónde me saqué el dinero pero ahí ¿sabes que no? cualquiera le puede robar el dinero a uno ahí sí usted tiene razón sí sí seguro que me va a ayudar ¿y cómo que no le voy a ayudar yo? pues sí ya viendo uno ya viendo uno la realidad de las cosas yo acudí a usted porque sí pienso que usted es el amigo más cercano de él sí yo eso fue después lo tengo aquí ahí lo tengo pues me lo puedo bien yo me lo puedo bien y cuando le digo que no la quiere ni ver le digo que no la quiere ni ver bueno estaré pero pero mi problema es que va a venir a hablar conmigo ay es que es que sí hombre te solo es duda es que ahí ahí ay ay qué mal uy usted si es dinero no es otra cosa si es dinero pero como uno ni sabe de dónde sale ese dinero pues uno tiene que tomar las medidas ahí bueno entonces ahí trato vaya pues pero de verdad por eso usted sabe de quién soy sobrina también y cuidadito yo voy a hacer yo voy a hacer yo voy a hacer de quién es sobrina es sobrina del hermano de su mamá si o no me equivoqué no me voy a andar conmigo usted no sabe que es mi tío también no lo sabe y me quiero saber no quiero saber ay tío usted no sabe que es mi tío pero bien ahí trato buen día buen día bien 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 gracias bueno 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 así que damos reene hoy ojalá me voy a salir una pata más larga no hombre aquí usted evitará la venta si supó que menchita quien es mi tío que es mi menchita que que es mi tío ya no sabe que es mi tío también mi tío es el hermano de mi menchita lo vamos a endosar porque ya le habrá visto este bicho a esa bicha pero la verdad es como ella dijo piste piste así pues ajá 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 yo estoy engripado y como ando esforzándome en mi trabajo pero bien si no es así no sale la platilla no sale después lo voy a traer y se lo voy a llevar ¿verdad? ¿verdad? ahí estaba en la mano esa bicha así lo así lo quitará la verdad cuídate este es el marre tostado de redes me dejó el desgraciado lo voy a ver y lo voy a meter otra vez y le voy a meter una máscara aquí siempre anda ahí que no lo dejan uno pelear ni jerga está bueno más de algún día lo voy a ver y lo voy a mascarar si fue la mañana mejor que me controla desgraciado porque si no cerquita ya de Apantebo estuviera ya si me asiste me voy a esperar hasta ya desgraciado a la mañana conmigo anda bravo a la gozada quieto pues conmigo anda bravo ay ¿por qué me quito esa ardilla vieja? así la turunco usted le quería le quería pegar qué barbaridad no le quería solo pegar es que mire usted tiene que dejar las cosas al destino pues al destino yo qué quiere decir me hubiera dejado a ver que hubiera salido allí me iba a dar y le dije al destino déjale la cipota al bicho hombre mire mire ¿y quién está peleando esta enojado por esa bicha? venga venga yo le voy a decir su suerte venga quien está peleando por esa bicha y usted anda como que yo enojo lo enojado estoy un poquito oiga pues oiga le voy a decir su suerte la suerte de él wow mago si es hora la suerte de él pues suertó para la bicha mire oigame pues tenía que agarrar a un maitrona se la bajó menchito dos tenía que agarrar a un maitrona hasta que le andaba cayendo a usted ahora va su suerte su suerte es andar estafando gente de allí mire va saliendo el pisto mire mi el pisto ahí va saliendo el pisto mire 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 de esto estamos a mire me va a querer robar a mí también aaaah de esto estamos hablando mire 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 y quapuche cari mire mire y esos negocios pues aaaah ajá y entonces usted cree que yo me quede perdiendo el tiempo así como usted Que me pican las patas por pelear con ese guapuda eh Yo no me quedé perdiendo el tiempo viejo No me quedé perdiendo el tiempo mire Haciendo platillas Mientras ustedes No me jodan, las cosas no son así Uno hay que tomar las cosas con calma Mire, es más Qué fiel así Es más, mire Ahí se quedaron Ahí se quedaron Así está Así se quedaron Pero yo soy Darwin Acaramelados están Acaramelados Soy Darwin que voy a dejar a babosa Y yo pensé que tal vez dije yo platique con esa bicha Pero no platiqué con él Yo dije tal vez le mande una razón a usted Pero no, me dijo nada Y conmigo yo aquella vez, ¿se acuerda? ¿Sabes algo que pone la gran cara por culpa? Ya la llevé con mentiras, ya la llevé ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo todavía Y dije pues tal vez conmigo tiene algo de confianza Y le manda a decir algo a los animales palpados Pero no, mi hijo Nada Nada, nada, mi hijo No, mi hijo, no quiero Nadie Pero lo único que se me duele Tiene otro y se la va a bajar Y se la va a bajar Sí, pero tiene que ser otro más vivo Porque yo creo que el que anda algo cerca No va a hacerle nada Yo no me voy a estar excluyendo que yo no le ando haciendo nada a ella No Ella porque así de la nadie Ya la verdad ya no me estoy cansando de esto Entonces han dado algunos 5 pesos ahí para agarrar mi pizza Pues lo único que se logró hoy 10 reales 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué? A que yo me quedé pues aguantando las grandes peladas de cara ¿Y a quién se lo sacó hoy? A Darwin ¿Y a quién más va a creer que le iba a sacar pistola a la muchacha? Ya debe rebajarse demasiado ¿Y este pistola? ¡Son más azuero hechas! Darwin Ve, ve, ve Darwin le pagó pues No, no es ese Este, ve Ahí está Este Este está más azudado Está todo ¿Esto puedes lo voy a asolear hoy que llegue? Este le quedaba pero poquito Es que la cartera se me... La cartera se me... La cartera se me... ¡Ay! ¡Azoleé esa! La cartera se me mojó y por dejando así Pues sí Como crees suelo deje que... Que dan la... 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 La vaca Tiene un cierto olorcito Pero no es nada, nada ¿No? No, este... El único pisto que yo ando es ese que me dio Darwin Nada más ¿Y esos otros que... Que pasaron ahí? Vamos y oiga la propuesta que le voy a hacer ahorita mismo ¡Ay te deja bicha hijo! ¡Ay te deja bicha hijo! ¡Ay te deja bicha hijo! Oiga como le digo yo ¡Ay te deja bicha hijo! Hijo le digo yo Hijo le digo yo Hijo le digo yo Vamos a ir... Vamos a ir a echarle... Una sodita Porque si empiezan... No, a usted le daño Enloquece mucho Y le hace como que tiene parásitos en la panza Ni que fuera yo que me ha hecho Vamos a ir a echarle una sodita Vamos a dividir el piso No, 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 no... ¡Ay te deja bicha hijo! ¡No, no! ¡Ay te deja bicha! Ê te deja bicha